Sheila, un placer tenerte acá. Hola, ¿cómo estás? Perfectamente. Y vienes desde Orlando. Sí, desde Orlando. Wow, desde Orlando hasta My Cosmetic Surgery, señores, porque no por gusto es la clínica número uno de toda la nación. De toda. Hace ya casi un año de tu cirugía. Ya fue el 6 de diciembre. Casi, casi, un añito ya, totalmente recuperada. Totalmente. Yo me recuperé súper rápido. Pero quiero saber, como vienes desde Orlando, ¿cómo conociste la clínica? Yo la conocí porque desde que yo llegué a este país, que yo tenía como 15 años, yo siempre los veía por todas las redes sociales, Facebook, Instagram, por todo, yo los sigo. Y yo siempre quería, ay, que yo me quiero operar, que yo me quiero operar, y pues hasta que me decidí, y el año pasado vine y me operé. Y te hicimos el sueño realidad, porque a eso nos dedicamos a hacer sueños realidades. Así que cuéntame, Sheila, ¿qué doctora escogiste y qué cirugía escogiste? Yo escogí al doctor Llorente, me hice 12 áreas del hipo con transfer y me fue espectacular. ¿La recuperación, todo bien? Totalmente, o sea, yo no tuve problemas, de hecho, ni tomé pastillas ni nada para el dolor porque no las necesité, y súper bien la recuperación. Y la familia, todo el mundo contenta, me imagino. Todo el mundo contenta, cuando mi mamá me vio, mi mamá me decía, ay, eso no es mí. Porque imagínate tantos años uno queriendo hacer un cambio, de pronto que llegas y ya, porque al momento. Ya de un día para otro, o sea, de un día para otro. Uno sale ya de cirugía y dices, Dios mío, pero ya, me veo el cuerpo distinto. Distinto, yo me miraba al espejo y decía, ay, no, esta no soy yo. A mí me cambiaron ahí adentro. Te cambiamos, así mismo es. Entraste por la maquinita de una forma y saliste de otra. Y salí por otra. Oye, cuéntame, fuiste disciplinada, usaste la faja los tres meses. Sí, sí, todo muy bien, las tres meses, me pasó un mes sin sentarme, las tablas, los fonds, que es muy importante. O sea, todo yo lo hice como tenía que hacerlo, como me explicaron en la clínica. Así me gusta, pacientes disciplinadas que apoyen el trabajo del doctor, porque no todo es lo que hace el cirugano. Así mismo, e influye mucho la faja. O sea, para mí es prácticamente todo, porque si el doctor te quita la grasa y te la ponen los glúteos, pero la faja es la que te hace el morde. Bueno, mira, hablando de eso, vamos a darnos una vueltecita, Sheila, antes de irnos, porque señores, hay que disfrutar de esos pompis nuevos, ¿verdad? Y ya con un añito, pues, acostumbrada, ya eso está totalmente en su lugar y tú, pues, feliz y contenta. Feliz y contenta. Un año ya que me operé y vengo por más. Ah, bueno. Porque esta es la clínica número uno, de aquí voy a salir completica. Y porque cuando uno se hace una cosa, ¿te animarices? Ay, sí. Y otra, y otra, y otra. Y no paras, y no paras. ¿Qué quieres hacerte, Sheila? Me quiero hacer los senos. Los senos. Sí, reducción un poquito, porque es ahí. ¿Repetimos, doctor? Sí. El doctor Llorente. O sea, yo quedé encantada con ese doctor y se lo recomiendo a todo el mundo al 100%. Bueno, pues, como dice el doctor, una de sus muñequitas está acá, vino desde Orlando y, atento, doctor, que va a repetir. Pronto nos vemos. Sheila, un placer haberte tenido por acá. Te voy a ver nuevamente. Claro, claro que sí. Dentro de un par de meses nos volvemos a ver. Sí, sí. Bueno, pues, ya ustedes saben, acá la tenemos de nuevo y mientras eso pasa, pues, vamos a recordarle a las personas que nos están viendo ahora mismo cómo pueden ellos llegar hasta la clínica. Sencillo. ¿Qué hay que hacer? Buscar por todas las redes sociales con My Cosmetics Surgery y llamar al número 305-264-9636. Vamos a repetirlo. 305-264-9636. It's My Cosmetics Surgery.